24 horas, pero se quemará Buah, como tiene que estar eso de blandito, chaval Hola papirrires, bienvenidos a un nuevo video Como estáis leyendo en el titulo Y como podéis visualizar En vuestras pantallas En el día de hoy, prepárate mori Porque ya el titulo en si, te pica Para que le cliques ahí, porque en el video de hoy Vamos a descubrir, cual es la comida mexicana Mas difícil de preparar 24 horas de elaboración La verdad es que, fíjate que llevamos videos y videos Viendo comida mexicana Y no me entra en la cabeza, cual es la más difícil de preparar O 24 horas de preparación Hemos preparado, si no lo seguís Aquí debajo tenéis una lista de reproducción Para que veáis como preparamos recetas mexicanas Algunas nos han llevado 3, 4 horas Otras 1 hora, otras 2 horas Pero 24 horas, ninguna Eso seguro, así que nada Tengo muchas, muchas ganas de ver este video Espero que os guste, espero que lo disfrutéis Simplemente recordaros que aquí debajo en la descripción Tenéis el Instagram de Moni Mi Instagram, Twitter, Facebook, cualquier red social que busquéis Suscribiros al canal para unirnos a la familia Mas sinachera, mas navideña Y mas comilona Comilona y recetera de todo internet Que es totalmente gratuito Y déjate un buen like Que también es totalmente gratuito Ahora si Moni No nos enrollamos mas Tengo muchas ganas de descubrir ¿Cuál es el plato mas dificil de cocinar de toda la receta mexicana? 24 horas de elaboración Comenzamos Ok, estamos Lavar la carne, bicho ¿Cuántos metros tendrá esto? Como un metro y medio, no? ¿Es como una barbacoa? Sí Nosotros vimos una barbacoa que se... Mira chicos, esto es con lo que se hace el pulque, no? Como que se enterraba, ¿no? Con hojas de barresto Que se haga un tipo de barbacoa 24 horas Toda la medonudencia se guarda en la bolsa de la panza Se la hace un nudo y se echa junto con la carne Y ya se cose dentro de la bolsa Y ya mañana se parte la bolsa y ya sale cocida ¡Anda! Excelente, amigo Tiene muy buena pica Y este es, si os fijáis, es mucho más líquido La bebida de los dioses Bueno O sea, no Huele, huele fuerte, pero no sabe fuerte Sí, la... Como siempre va a pedir que este intervillo original Lo tendréis en la descripción, ¿vale? Se ha dedicado toda la vida, si se puede saber Uy, este ¿A ver? Ay, este, está bien de trabajar en práctica O sea, que usted ya es un profesional de hacer barbacoas Más o menos, sí Podríamos decir que estamos... Llevará unas cuantas en su vida, ¿no? Barbacoador de... ¿De México? De México Barbacallero Barbacollero Ah, o sea, que sí realmente tiene una profesión, ¿no? Sí Sí, tú te ríes, pero tú tampoco sabías que se llamaba así, ¿a qué no? Oye, tiene pinta de ser español, ¿no? Sí Me da la sensación a mí Persona que disfruta, digamos, en la cocina Si tuviese que hacer esto todos los días Ya, la carne Ahí viene, ahí viene la piel Eso El espinazo arriba ¿Por qué? Tiene que llevar un orden en concreto Sí ¿Y por qué tiene que llevar ese orden? Para que haga huequito Y le entre la lumbre Echaros unas costillas Igual del más gordito Claro, puede ser Y la costilla esa O el que lleve más tiempo de cocinar Para que le entre más calor o menos Todo tiene su lógica, ¿eh? Y se va a quedar 24... O sea, hasta mañana la comida ha encendido Sí ¿Encendido? ¿Encendido? ¿24 horas? ¿No se quemará? Lo otro se quedaba 6 horas, o sí me suena, ¿no? 5 o 6 horas Ah, o sea, se apaga el fuego Pero se mantiene el calor El calor de la... Ah, vale ¡Guau! ¿Cómo tiene que estar eso de plantito, chaval? ¿Lo metes en la caja también? ¿Lo está metiendo todo, eh? Es como... Mételo que lo vamos a batir en una batidora, ¿sabes? A ver... Eso lo tapamos bien como un tamal Y eso, otra vez, lo vuelves a tapar para que el calor no se vaya Es como que la comida realmente se hace con el calor, ¿no? Es que aquí no sé hacer sin tapar el melón No conozco un sitio, ¿no? Así es Mira, no es por tu abuelo Y me dicen que una persona está haciendo esto Y que eso se va a hacer Y le digo, me estoy flipando Digo, mañana vamos a comer la carne cruda Ahí está Vale Pues mira, me graba tu abuelo el esfuerzo, cómo está sudando Una rutina de entrenamiento O sea Aquí abajo está el consomé, chicos Vale, acordaros que es la sopa que se toma aquí en... ¡Ah, claro! Todo un caldito, qué buena pinta tenía Le caía la... Sí, claro ¿Vas a hacer el consomé? O sea, ¿realmente así sí cómo se hace el consomé? Sí O sea, para hacer el consomé tienes que hacer todo esto Sí Claro, todo va a venir El consomé que es como en el Vips también No, el consomé de pollo es diferente Ya estaba adivinando Ahí tenéis un Instagram Sí, yo creo que también se sellaba, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Güey, 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 güey ¿Qué digo? Vamos allá, eh Por España O sea, español, vamos Hostia, chaval Buah, es que eso tiene que arder en el huevo, ¿no? Buah, espera, espera Con los guantes, déjame los guantes Si lo sacas, lo pones allá Vale Como carbón Con fuego, ¿no? Digo yo No sé ¿Qué va a sacar de ahí? No, 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 no Mira, me llené Ya se quemó Sí, me llené Sí, no, no, no ¿Tú quemó hace? Sí Para que te deje de arder Se va a cicatrizar, ¿no? Sí Sí se va a quedar marca para toda la vida, ¿no? No Mira cómo lo hacemos los mexicanos A ver Es lo que tiene no tener experiencia, ¿no? A mí me pasaría exactamente igual Mira Mira Pablo, ¿tú cuántas veces estás quemado? ¿Cuánto tiempo estuvo prendido el uno? Sí Tres horas Lo vas a sacar de ahí Mira, ya Espera Ay, cabrón Lo van a meter con los ganchos hasta abajo ¿Lo vas a agarrar? Parece una pantalla de móvil, tú Álzale Vale, una, dos, tres No se le voy a cagar, ¿eh? Guau, lo que pesa eso, chaval Tienes que quedar con el peso Despacito, centrado, centrado Centrado, centrado Peso muerto Ahora, desatora el gancho Guau, chaval Chingón, chingón Tiene que estar bien guapa Ya son mexicanos, ¿no? Haciendo barbacoa Quemándome y volviendo a la guerra Ahora se sellaba por los lados Pero ahí no sale nada Claro Ándale así Sí, pero hostia, 24 horas Es que es eso Como que le haces una pizza Hoy tienes que hacer otra comida Estás cocinando para hoy Y dos Yo te digo Sí, sí, sí Pero si de ahí no se va a escapar ¿Para qué tanto? Ya, no sé Como para que no se escape Nada de calor, ni un grado Pero abuelo, ¿cómo disfruta? Para él es un juego Para las personas que lo llevan a ti de toda la vida Es que es un disfrute Y la chapa todavía No, Sandra Claro La chapa sí que aguanta el tal Al menos se escape el borrego, ¿no? Sí Por si se escapa, ¿ves? Un aplauso, un aplauso, por favor Qué bueno, ¿eh? Así se, que viva las tradiciones Mañana veremos si la comida está buena o no Ahora toca esperar Irse a hacer cada uno su vida Y mañana volver para comer Querían venir a desayunarlo Desayunar carne en México No sé si somos nosotros los raros Los europeos Que no comemos carne por la mañana Los mexicanos raros que si la comen A ver qué me conocéis en los comentarios Ya te digo Para nosotros es raro, ¿eh? Bueno, ¿cómo se sienten los señores Después de haber viajado en el Bones Boogie? Pequeño, pequeño Imaginaros, nosotros cinco Viajando En el Bones Boogie Y ellos son de Tavalli del Bar Pero el chapa es que está fuerte, ¿no? A Guadalajara, Monterrey Acapulga, que sí Bueno, ¿tenéis hambre? Muchísimo Muchísima hambre Uf, y sabiendo lo que te espera Vamos a ver qué tal Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estáis? Eso es, la salsa picante Ah, qué buena esa salsita molida Uf Esa Trabajada Los tomates asados Los jitomates Yo creo que sí No en todos lados son jitomates, ¿no? No sé Dicen que los mexicanos no comen picante Vela, vela Vela Apretando a su mano No, ¿pero qué te pusiste ronda? No Ahora toca Cualquiera diría que vamos a buscar comida Ya te digo, ¿eh? Madre mía, 24 horas, chaval Es que al final está rodeado de ladrillos de barro No se escapa nada Pasen las cajas Está caliente, chaval Está caliente, ¿eh? A ver Está caliente, ¿no? Mira la panchita, mira Cuidado Buah, chaval Con la pinta que se deshace un tiro Sí Uy, ¿cómo ha...? Es verdad, ¿cómo ha encogido, no? Ese es el estómago La panchita Era el triple de grande A ver Esto es el hígado, ¿no? No, no tiene gato ¿No? Tiene que deshacerse Es que 24 horas cocinándose Se quema, ¿eh? Sí Está bien cosido ¿Quieren probarle? La costilla La costillita, ma Es que se deshace Es que es el alado de cinza No, no, no Broder, está hiperbueno ¿Pero cómo? Sin miedo, señor No, 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 es un miedo ¿Puedes? Va a estar pesado, ¿eh? Una, dos y tres Derechito, derechito, derechito Claro, sí, sí Ayúdanle, ayúdanle Ayúdanle Ay, ¿cómo que lo cargas más? Cárgalo más Es que claro, ahora Ahí está Claro, ahí está la carne Que se le ha sacado la muestra Es de la estandilla La espaldilla Cuando se senta a la mesa ya no tiene hambre Ya te digo No sabéis lo que os estáis pidiendo ahora mismo Es súper curioso, ¿no? Porque esta carne está buenísima Y es como que los mejores restaurantes Tienen que ser con El buen corte Ya te digo Y esta presentación así Mira, hermano, cómo se come la carne Ya te digo Bien troceada Es cierto, es que buen detalle Sí Sí Uy, el consomeso, como dicen, revive a un muerto, ¿no? Muy claro Qué tal Está espectacular Todo concentrado Para que veáis ¿Cómo se hace? Cogemos las tortillas Todavía me fue otra experiencia Lo cogemos Ahí está Ahí está Los nervios del directo Vale Y le voy a echarse a esa picante Ahí, mira Esto de aquí Uy, qué pinta tiene eso Y la salsita tiene muy buena pinta Sí, sí Pilatro y cebolla Y arriba con el picante, ¿no? Mira Le echaste mucha carne Le echaste mucha carne, sí, ¿no? ¿Qué tal? Pica Qué bueno Pero pica, ¿no? Espectacular Espectacular Brutal Está delicioso Qué bueno, tío O sea, la carne Qué hambre, por favor Está muchísimo más blandita Claro, es que Se hace ahí al vapor, diría Claro, eso es Es que más sano encima Nada No le echas nada 24 horas Sí merecieron la pena Uf, qué bueno, tío Excelente vídeo Excelente preparación También tenéis su Instagram Fuerza barra baja explosiva Y como siempre, papapirines Su canal lo tendréis en la descripción Ah, ¿hay como un añadido? Para que empatezcanse No cabrón, no lo grabes No lo grabes ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Que empatezcanse? ¿Qué ha dicho? No sé No me he enterado Es que no me he enterado Yo también No me he enterado, por favor Aquí debajo Decidlo en los comentarios He de decir que sigo sorprendido 24 horas Hemos dicho bien 24 horas de preparación Sí Como decíamos al principio La otra barbacoa que vimos Era exactamente la misma elaboración Se metía así Igual se enterraba exactamente igual Pero lo dejaban tan solo Como 5 o 6 horas Por lo menos Ese recuerdo tengo yo Sí, yo también 24 horas Segundo que no Segundo Seguro Seguro que no Seguro que no Porque se me hubiera quedado En la cabeza grabar Porque vamos No es normal Tener un plato 24 horas cocinando Lo hacían por la mañana Y lo merendaban O cenaban Sí O no Lo hacían bien 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 temprano Y lo comían Sí, era Sí, no sé En el día Eso es Eso es Pero 24 horas Desconocía totalmente esto Quizás son partes del borrego Que necesitan más tiempo Es que no sé No le encuentro explicación O simplemente Otra manera de hacerlo Sí O simplemente Cuántas más horas Más blandito Más deshilachado Está más tierno No sé Puede ser Porque si no No le encuentro Otra explicación Que esa Porque al final Todo tiene un punto de cocción Y cuando Por ejemplo Han pasado las 5 horas Las 5 horas ya está hecho Y a partir de ahí Pues va ablandando Va ablandando Con su jugo Digamos Se va juntando el jugo El olor Y al final Todo queda como más concentrado Y más rico Puede ser Yo aquí no me acuerdo De ninguna comida Que tenga Ese cocinado Porque igual preparación anterior Y luego cocinar al día siguiente Sí Un marinado Sí O puede ser Para hacer comida No 24 horas Pero igual 12, 15 Entre que haces una masa La dejas subir La dejas reposar La dejas no sé qué Al día siguiente O lo que sea Puede ser En cocido Que están por la noche En agua Pero 24 horas En fuego Cocinándose No recuerdo Ninguno Es loquísimo Es verdad Es muy loco O sea A cualquiera que se lo digas Que hay una carne Que se tira 24 horas Debajo de la tierra Enterrada Haciéndose Loquísimo Tiene una pinta Tiene una pinta Espectacular Esos taquitos Ese consomé Luego Como decía Revivio Muerto Porque es Absolutamente brutal Decir también Que me ha llamado mucho la atención Excelente Y gran reflexión No ha hecho su nombre Por cierto Se llama Fuerza Explosiva Que tendréis su canal Aquí debajo en la descripción Pero me ha llamado mucho la atención Que dices Si siempre en los restaurantes Como más caros La mejor carne tiene que ir Bien presentada Con su corte El mejor corte Eso es Y al final mira Así se come la carne Así no sé Es que es verdad Es que Con la mano Lo más simple Lo más sencillo Lo más rico Te metes ahí Y fuera Así que nada papirines Espero que hayáis disfrutado del vídeo Simplemente recordaros Que en la descripción Tenéis el Instagram de Moni Mi Instagram, Twitter, Facebook Cualquier red social que busquéis Suscribiros al canal Para uniros a la familia Mas y nachera Más navideña Más recetera Y más cocinera De todo el internet Que es totalmente gratuito Y déjate un buen like Que también es totalmente Gratuito Ahora sí Moni Con este hambre Con este rugir de tripas Que me llevas Y que me llevo Vamos a despedir el vídeo Espero que paséis de verdad Un excelente día Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Papirrines Sinacheros Sinacheros Departes Departes